Soy niñas, ¿cómo están? Somos las cuatro orugas, nos llaman las orugas, somos ese procedimiento de la ciencia natural de las mariposas, ¿si recuerdan aquello? Bueno, pues aquí, mira, somos como parecidos a unos cien pies que también le llaman, tenemos muchos piececitos, muchos esporas, y tenemos dos antenitas y una cabecita, en este caso la cabecita, mira, brillante, una cabecita verdecita, entonces somos ese proceso de las orugas, nos hacemos cerca de estos árboles, estos se llaman árboles de ciprés, para poder continuar con nuestro procedimiento, pero en algunas ocasiones, lastimosamente nos tratamos de meter a las casas, y ahí tenemos el gran problema, ¿por qué? Pues no toda la gente nos va a tener paciencia, y nosotros, yo no sé, nos gusta, no sé, tratamos de buscar el lugar más adecuado para seguir el procedimiento. Aquí atentamente, las seis orugas, oh perdón, las siete orugas, allí hay otra oruguita, mira, saludos niños y niñas, puertes en bien en este diciembre, 2 de diciembre del 2022, desde Orlando, Florida.